La última participación del municipio de Ingenio para el fomento del deporte base dentro del programa Juegos de Gran Canaria tuvo lugar el pasado sábado con una concentración de lucha canaria que acogió a niños y niñas de diferentes escuelas de lucha de la isla. La actividad estuvo organizada por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio y la Federación Insular de Lucha Canaria. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Deportes de Arena de El Burrero en jornada de mañana, contando con un total de 138 participantes que acudieron acompañados de sus monitores y familias. El objetivo del programa es reunir a la base de este deporte vernáculo con el fin de promoverlo a través de encuentros donde los niños y niñas convivan practicándolo. En dicha instalación se acondicionaron varios terreros donde se desarrollaban agarradas simultáneamente y por categorías desde prebenjamines hasta infantiles. Se organizaron siete terreros cuya superficie era de arena para la participación de las diversas escuelas. En cuatro de ellos se desarrollaron los encuentros de categoría Benjamín y Alevín, mientras que en los otros tres se realizaron los encuentros de categoría infantil y cadete. El Comité de Árbitros de la Federación de Lucha de Gran Canaria designó a seis árbitros para colaborar y velar por el correcto desarrollo del acto. Las escuelas que participaron en el encuentro fueron las siguientes. Club de Lucha Dinamar de Galdar, Escuela Municipal Ramón Jiménez de Guía, Club de Lucha Santa Rita de Las Palmas de Gran Canaria, Escuela Municipal de Agüímez, Escuela Municipal de Santa Lucía, Club de Lucha Castro Morales de Telde, Club de Lucha Unión Galdar, Club de Lucha Los Guanches de Arucas, Club de Lucha Dargoma de Las Palmas de Gran Canaria, Club de Lucha Chamanín Hidra de Ingenio y Club de Lucha Vecinos Unidos de Firgas. Hay más de 300 niños practicando nuestro deporte vernáculo en la lucha canaria y agradecer a todos estos monitores en general esa participación y esperemos que el futuro lo vayamos viendo en muy corto tiempo de plazo. Y nada, agradecer al Ayuntamiento de Ingenio por la labor de fomentar la lucha canaria y poder participar aquí. Y nada, comentar que aproximadamente hemos participado 10 clubes de la isla, que son casi todos los que hay hoy lucha canaria aquí en Gran Canaria. Esto es lo que hace la base futura que creará la riqueza para tantos equipos que con el paso de los años se han ido quedando prácticamente sin alguna de los componentes de las distintas capaces de los más pequeños. Es una apuesta decidida y aquí estamos hoy disfrutando de los resultados que recogeremos en los próximos años a este esfuerzo que se están haciendo por parte de todas las instituciones para recuperar los valores más propios de nuestra lucha canaria.